Lecturas del domingo decimosegundo del tiempo ordinario ciclo B El que vive según Cristo es una criatura nueva. Del libro de Job El Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo Yo le puse límites al mar cuando salía impetuoso del seno materno. Yo hice de la niebla sus mantillas y de las nubes sus pañales. Yo le impuse límites con puertas y cerrojos y le dije Hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se romperá la arrogancia de tus colas. Palabra de Dios Demos gracias al Señor por sus bondades. Los que la mar surcaban con sus naves por las aguas inmensas negociando, el poder del Señor y sus prodigios en medio del abismo contemplaron. Habló el Señor y un viento huracanado las olas engrespó. Al cielo y al abismo eran lanzados, sobrecogidos de terror. Clamaron al Señor en tal apuro y él los libró de sus congojas. Cambió la tempestad en suave brisa y apaciguó las olas. Se alegraron al ver la mar tranquila y el Señor los llevó al puerto anhelado. Den gracias al Señor por los prodigios que su amor por el hombre ha realizado. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado. Ya todo es nuevo. Palabra de Dios Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos. Vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar, Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros. ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra de Dios Lecturas del domingo decimosegundo del tiempo ordinario ciclo B ¡Adiós!